La experiencia que nosotros tenemos es fortalecer los conocimientos que tenemos en las técnicas que aplicamos en situaciones de eventos que se dan en la costa caribe, en este caso los huracanes. Entonces fortalecemos los conocimientos en cómo atender a una víctima, en cómo proceder cada una de las comisiones que hay en la institución, desde el primero que va al rescate, de los que trasladan y también quienes estamos en el área de primeros auxilios, cuáles son los mecanismos que debemos de utilizar para que de una manera eficaz podamos atender a una víctima y que posteriormente si los amerita sea trasladada a la unidad más cercana, en este caso al hospital Carlos Centro en el municipio de Ciuna. Es importante que como ciudadanos y como profesionales de diferentes instituciones conozcamos estos tipos de procesos, ya que es mediante ellos que nos ponemos en práctica desde nuestros hogares, cuando nosotros nos organizamos como familia y asignamos roles a cada uno de nuestros familiares para activar en los diferentes eventos que puedan ocurrir en nuestro país, ya sean huracanes, sean terremotos. Debemos de estar siempre preparados y entonces es ahí la importancia de realizar este tipo de simulacros, ya que nosotros nos apropiamos de esas diferentes acciones que como ciudadanos debemos de tomar. Huracán Recinto Nueva Guinea siempre está activo y participando con sus brigadas, con todo su personal para que podamos estar activos y permanentemente listos al momento de cualquier siniestro. Para nosotros es muy importante que la comunidad universitaria esté enterada y que conozca las rutas de evacuación para que en el menor tiempo posible podamos hacer los procesos de evacuación para cualquier siniestro y así evitar cualquier daño a las vidas de los miembros de la comunidad universitaria. Este segundo ejercicio nacional multiaminaza ha sido todo un éxito gracias a la organización previa que se ha realizado con las brigadas, ya que la Universidad de Huracán cuenta con brigadas en general. Entonces, de esta forma se involucra toda la comunidad universitaria donde estudiantes, docentes ponen en práctica las rutas de evacuación, ponen en práctica también el cómo actuar en diferentes lugares que ellos se encuentren y en los contextos en que ellos se encuentren. Huracán, oficina de nace, se ha preparado con el personal administrativo con anterioridad, acatando las orientaciones de nuestro buen gobierno y así evitamos estas multiaminazas como terremotos, inundaciones, preparamos al personal y pues damos indicaciones para que ellos salvaguarden sus vidas. Son eventualidades pues que nosotros no las esperamos y de esa manera estamos preparados, preparar al personal con anterioridad, que conozcan las rutas de evacuación, todos los desastres naturales sabemos que vienen de imprevistos, entonces nosotros como personal tenemos que estar preparados ante las multiaminazas. Los simulacros son importantes porque estamos preparados para cualquier eventualidad, la eventualidad es como se dice puede ocurrir en cualquier momento, entonces entre más preparados estemos salvamos más vidas de nuestros, la nuestra y la de nuestros colegas. Hacer los ejercicios y evitar pérdidas humanas y la coordinación y la planificación de los ejercicios pues ha sido bastante buena aunque hay que hacer digamos ejercicio un poco más práctico. Se han señalizado las partes donde está para salir, donde dirigirse y todos ya las conocemos y a los nuevos por ejemplo trabajadores que han venido a la universidad se les ha explicado también este proceso para que estén preparados. La universidad implementa este tipo de situaciones en conjunto con el gobierno por el bien de todos y para el bien de todos. La universidad implementa este tipo de situaciones en conjunto con el gobierno por el bien de todos.